Pero creo que está haciendo una cortina humo él y el amigo Pedro para esconder una discreta campaña de su equipo. O sea, yo les recomendaría con todo respeto y buena onda que se dediquen a trabajar en sus planteles, en cumplir con sus jugadores, en tener buenos técnicos, en tener buenos jugadores. Tienen mucho que hacer que preocuparse por los refres que le ayudan a libertad. El libertad tuvo una buena campaña en la primera rueda. Ahora estamos con una racha un poquito más triste, digamos. Pero nada que ver. Ustedes hagan un análisis del campeonato y vean los partidos que el libertad ganó y decir que nosotros estamos ahí porque los refres no ayudan. Sin comentarios, yo te diría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!